muy buenos a todos bienvenidos a este vídeo espero que estén súper bien y hoy les traigo las tartinas tía rosa de sólo 10 pesos de piña de piña amigos les traigo las tartinas de piña de tía rosa que son unas tartitas que tienen mermelada arriba y galleta y así se pueden ver cuesta sólo 10 pesos así que vamos a pasar a lo importante que es abrir las galletas estas que se llaman tartinas y pues se abren así de arriba y luego ya no se abren a no sí luego se fue volando el papel luego aquí los abrimos y aquí podemos sacar una de las galletas y así se ve una galleta de éstas y es que me gusta mucho porque parece hasta un girasol le parece girasol si o no yo no es verdad que sí sí ya ven él dice que si se ven iguales que un girasol ustedes qué opinan comenten en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para ver más vídeos de comida y de cosas oxys de cosas este así que bueno vamos a partirla para que vean y bien miren el rico riquísimo y miren así se ve la galleta partida así que bueno vamos a pasar a la siguiente cámara donde pues vamos a probar la galleta vamos a verla y todo ese rollo así que vamos a probarla muy bien aquí ya estamos en esta cámara y este pues aquí está la galleta la galleta de pues de girasol la galleta de esta que vamos a ver qué tal sabe qué tal qué tan rica puede ser una galleta de estas de las de tartinas de tierra rosa de piña este y vamos a probarlo no se probó la la verdad es que está muy rica este voy a tomar un poquito de agua porque la razón de esto y ya para explicarles también no nada más voy a tomar agua porque si este es que como que se te pegan los dientes como que se te pegan los dientes entonces tú necesitas tomar un poquito de agua para que para que fluya porque pues bueno al menos a mí se me pegó los dientes no los brackets en los dientes así que este pero en palagosas no saben pero en para vos no saben es tan ricas tan deliciosas este no sólo en palagosas como otras galletas u otros dulces pero este si os has de poner los dientes no sé por qué otra cosa es que pues la mermelada de piña si sabe rico o sea si sabe rica la mermelada de piña que tiene la galleta este y la galleta en sí está rica si están crujiente sabe rica este bien voy a sacar otra de las galletas en esta galleta este pues que la galleta en sí está riquísimo o sea miren está bien parece una carita feliz esto este pero es muy rica la galleta este se o sea tiene muy buena presentación está rica y la verdad la verdad haciéndoles honesto y aquí va la declaración o sea la comida pues lo malo de este vídeo es que sabe más rica en las de fresa está más rica de fresa pero este también las de piña están ricas o sea por eso la compré porque están ricas pero este en el canal les voy a traer también las tartinas piernas de mora creo las de uva son unas moradas no me acuerdo que son la verdad pero ahí les traer el vídeo para que para que si gustan pasar o aquí se los dejaré por aquí se los dejo a la mejor a la mejor sin acuerdo se los dejo aquí el vídeo así que no olviden suscribirse tal like al vídeo y les gustó mucho y adiós